Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego. Motelame ese pantalón caliente, tú quieres esto no te haga la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora. Tienes cara de baby pero tú eres unaquila, me gusta como te mueve, me gusta como vacila, vale lobo te vigila, pero te andas con gozila, esta gente parecía en tren y los tenías haciendo fila. Que ya hablamos de lo mío, hacemos a lo tuyo, ponte mis zapatos, deja lo tuyo, y va a caminar ese lugar. Mientras tanto yo te espero en la mitad, tu razón y mi verdad, el amor es una tregua, nadie tiene que ganar. Y yo te espero en la mitad, en tu forma y mi manera, vivir en esta guerra, yo prefiero tu amistad. El maestro, Carlos vive. El mismo nombre que tienen las cosas, el sol ardiente que besa tu boca, el mismo pase que azota balcosa, la misma gente que trajo al mar. El mismo ritmo que baila y se goza, una canción que en el mundo se toca, un agua ardiente que besa tu boca, ya no hay fronteras en la mitad.